¿Qué es la organización mundial? A consecuencia del trabajo en equipo de todos nuestros compañeros. Pues seguir trabajando hombro con hombro, trabajando juntos para seguir consiguiendo este tipo de reconocimientos, que esto avala mucho a nuestra empresa, a nuestra organización, como una empresa responsable y dedicada a lo que hemos construido ya hace 50 años, que hoy, este diciembre del 2015 estamos cumpliendo 50 años de trabajo, ahora sí de servicio en el transporte. Pues especialmente a todos nuestros compañeros de trabajo, como somos una cooperativa, a todos nuestros compañeros, a nuestras esposas, a hijos, y a todos los que integramos esta gran sociedad, que somos un núcleo cooperativo, a la Cruz Azul, a los directivos de la Cruz Azul, que fueron también nuestros apoyos para que construyéramos nuestra organización. Gracias. 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 Gracias.